¡Llámano! ¡Llámano! ¡El hombre de los pulmones de oro! ¡Llámano! 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 Bailar en esta mañana, cantamos de la pincelosa de emoción. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. Luchero, luchero, salió bailando. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. El vino se llama a los dos rubros y todo el vino. ¡Suscríbete al canal!